Te quiero más cada día Vamos a bailar El amor es para toda la vida Yo te besaré Tú eres toda mi vida Yo te amo Sin fallar Más fresca que el agua fría Tu sonrisa Me para Yeah 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 Oh, 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 oh Me siento perdido sin estar contigo Pero yo no sé cómo decirte bien Me quiero decir, me quiero besar Porque yo siempre es que te quiero más Te siento perdido sin estar contigo Pero yo no sé cómo decirte bien Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah Te quiero más cada día Te siento perdido sin estar contigo Pero yo no sé cómo decirte lo Te quiero decir, te quiero expresar Lo que yo siento es que te quiero más Te siento perdido sin estar contigo Pero yo no sé cómo decirte lo Oh, 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 yeah, yeah Te quiero más cada día Vamos a bailar Tú eres la vida mía Sin ti no viviré